Lo fácil es pagar con tu móvil de forma segura como con tu tarjeta. Y sin costes adicionales. Laboral Cucha. Hay otra forma. Son los nueve sindicatos de la enseñanza pública de Navarra. Hoy todos de manera unánime han pedido a las puertas del gobierno que se desbloquee la situación actual en torno al pacto educativo, a esa negociación, y que se den marcha atrás ante los recortes. Piden menos ratios, menos horas lectivas y más sustituciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto como punto de partida de una reunión que se va a desarrollar el próximo martes con el propio Ejecutivo y en medio de un profundo malestar con la situación, por ejemplo, la de los profesores interinos que piden desvincular la OPE prevista de las listas de contratación. Mañana inician movilizaciones en Navarra. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ayer era la cuenta de resultados, hoy el convenio a cinco años que ha propuesto la dirección de Volkswagen Navarra para los casi 5.000 trabajadores de la planta del andamén, incluye medidas en competitividad. Se quiere combatir el absentismo y conseguir ratios de productividad para una etapa de crecimiento con el nuevo modelo y con el segundo que está por llegar. Direcciones y sindicatos se han reunido en torno a la mesa negociadora del noveno convenio colectivo de la factoría Navarra. Muy cerca de ella, Salto y Dicona, que ayer recibía la visita de la agencia tributaria en medio de un fuerte dispositivo policial. La hacienda foral no tenía constancia de denuncia alguna. Efectivamente aquí nosotros no hemos tenido ninguna denuncia en este aspecto, con lo cual sobre este grupo empresarial no teníamos mayor conocimiento. Hasta que vienes la nueva imagen de la marca turística de Pamplona que se acaba de presentar. La capital Navarra se presenta como una ciudad abierta y acogedora. Y 300 actos van a dar forma a las Jornadas de la Verdura en Tudela, que este año cumplen 24 ediciones. Se van a implicar el resto de municipios de la Ribera. Una de las mejores embajadoras de la verdura navarra y de la cocina hecha con cariño, como así le gusta decir, es Angelita Alfaro, que acaba de presentar su último libro. Lleva ya 22 y que nos ha enseñado en su propia casa. Aquí podemos encontrar hasta 700 pinchos, tapas, cazuelas, casi nada. Me ha costado tres años de mi vida, que no es aquí te pillo y aquí te mato, no, no, no. Porque claro, los pinchos, aunque estén sencillos, hay que revisarlos bien, que tengo yo un amor por la gastronomía terrible. Y en Deportes, Osasuna prepara el choque contra el Barça B con la duda de Torro, que aún no se ha recuperado. El entrenador ha perdido a sus futbolistas repetir el juego mostrado en el último partido. El otro día perdimos un partido, pero encontramos una identidad, encontramos un camino, encontramos un sentimiento positivo. Los sindicatos de la enseñanza en Navarra esperan desatascar la situación, como así dicen, en torno al pacto educativo con el gobierno foral. La pasada semana se reunieron con la presidenta Barcos y con la propia consejera, con quien vuelven a encontrarse este próximo martes. Reclaman la bajada de los ratios, la reducción de horas lectivas y las sustituciones como punto de partida. Son los nueve sindicatos de la enseñanza pública en Navarra concentrados a las puertas del gobierno foral. Tras el desencuentro de ambas partes en las últimas semanas, esperan que la reunión que tienen prevista el martes con la consejera sirva para desatascar la negociación y acordar un pacto por la mejora de la educación en Navarra. Por así decirlo, desatasquemos la situación y verdaderamente nos abra el camino para retomar esa negociación en torno a lo que... Piden un compromiso para acabar con los recortes. Una vinculación necesaria de una partida presupuestaria a través de lo que podríamos considerar una ley presupuestaria y una serie de compromisos que verdaderamente en esta legislatura finiquiten lo que tan traumáticamente se ha venido ejecutando en la educación como han sido estos recortes. La consejera de Educación asegura que también es voluntad del gobierno avanzar en la reversión de recortes y señala que el Ejecutivo está trabajando en ello desde 2015. Educación tiene ahora otro frente con los interinos. La plataforma de interinos de Navarra, que ya cuenta con 750 de los 1.800 docentes, ha comenzado las movilizaciones. Cree que en las próximas oposiciones no reciben un trato justo y piden desvincular la OPE de las listas de contratación temporal. La consejera se ha mostrado dispuesta a reunirse con la plataforma para tratar sus peticiones, pero no comparte que la OPE de más de mil plazas sea un ere masivo, como dicen los interinos. Los miembros de policías locales y autonómicos de todo el país se han concentrado en 55 ciudades, aquí en Pamplona también, para exigir al Ministerio de Hacienda que cumpla sus compromisos y que apruebe una normativa para permitir la jubilación anticipada a los 60 años que ya cuentan. Por ejemplo, la Guardia Civil o la Policía Nacional, también la Archancha. En Pamplona, policías locales, también forales, se han concentrado frente a la delegación. Y han denunciado el envejecimiento de la plantilla de Navarra. La Cámara de Comptos advirtió ya que en una década el 63% de los policías forales tendrá más de 55 años. Porque hay una realidad y es el envejecimiento de todas las plantillas de las policías locales y autonómicas de España. Entonces, una de las reivindicaciones es precisamente esa, el rejuvenecimiento de esa edad. No es lo mismo un policía, evidentemente, con 50, 55, 60 o 65 años, como hay en estos momentos, que un policía joven de 20, 25, 30 años. Unión del Pueblo Navarro ha denunciado hoy que la comisión que investiga la planta de biometanización de Ulzama ha sido manipulada por el cuatripartito para atacar a sus rivales políticos. En la presentación de las conclusiones del Partido Regionalista apuntan de manera especial a Eche Bildu, al que acusan de fabricar un clima de sospecha de otras siglas y de no querer conocer la verdad. Les acusa también de utilizar las instituciones y el propio gobierno para calumniar y mentir. Los regionalistas han reiterado que el proyecto cumplió en todo momento la legalidad. Podemos anuncia iniciativas parlamentarias encaminadas a favorecer medidas de apoyo a la conciliación, a la igualdad y también para garantizar el derecho a la salud a las personas presas. Eduardo Santos, diputado de Podemos, secretario general del Partido Navarra, ha presentado estas propuestas junto a la parlamentaria foral Teresaez. Santos no ha querido, sin embargo, profundizar en la crisis abierta en su partido tras la expulsión de Laura Pérez, que un mes después sigue formando parte del grupo parlamentario. Eduardo Santos se remite al Consejo Ciudadano, que se va a celebrar mañana en Puente de la Reina, donde se abordará la situación interna del partido. No valora posibles escisiones dentro del partido de cara a las elecciones forales, pero sí se ha referido a la reciente encuesta que les vaticina una pérdida de cuatro escaños en Navarra. Realmente es una encuesta, voy a utilizar el adjetivo sorprendente, y creo que no solo por los resultados que nos pueden dar a nosotros, sino porque, bueno, dan un reflejo de la sociedad navarra que nosotros tenemos muchas dudas de que sea así. Nos vamos a Madrid. Tras el Consejo de Ministros, el Gobierno se ha referido a la fuga de España, de la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, quien tenía que comparecer hoy ante el Supremo en relación al proceso. Benjamín López, adelante. Muy buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal? Saludos, Ricardo. Buenas tardes. Así es el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la huida de España de la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira. Dice que con esa huida le hace un flaco servicio al resto de imputados, algunos de los cuales, recordemos, están esperando hoy mismo que el juez decida sobre posibles medidas cautelares. Entre ellos, la posible entrada en prisión de alguno de los imputados. Dice Méndez de Vigo que le hace un flaco servicio a esos imputados. También asegura que se trata, más allá de cualquier otra cuestión, de una fuga de Marta Rovira para eludir sus responsabilidades judiciales. Vamos a escucharle. Señora Rovira, como han hecho otros antes, ha huido de España y se ha sustraído a comparecer ante un juez. Lo cual, tengo que decir que hace un flaco servicio a las otras personas que han ido hoy a comparecer ante el juez. Pero mire usted, cada cual hay que juzgarle por sus actos. Pero en todo caso, yo he leído una carta donde decía que esto era para alzarse contra el gobierno, esto es para huir de sus responsabilidades. Fugarse para huir de sus responsabilidades. Y por tanto, creo que son actitudes que se califican por sí mismas. En la Hacienda Foral Navarra no se presentó ninguna denuncia contra las empresas Altoqui o Dicona. Así que, al parecer, se tenía constancia en la Agencia Tributaria Nacional que propició la entrada de agentes en las instalaciones que ambas firmas tienen en el Andaven. Efectivamente, aquí nosotros no hemos tenido ninguna denuncia en este aspecto, con lo cual, sobre este grupo empresarial, no teníamos mayor conocimiento. Los datos de la Agencia de la Hacienda Navarra contra la lucha contra el fraude fiscal se pueden consultar de forma abierta en su memoria de actividades de los dos últimos años. Según los cálculos que han realizado, por cada euro de presupuesto de este organismo se recuperan seis en actividades de lucha contra el fraude. En la memoria aparecen también los datos de recaudación, como los casi 5.000 millones que supusieron un récord en 2017. La Hacienda ha anunciado que se va a realizar un estudio sobre la economía sumergida en Navarra. La información que se ofrece en la memoria es mucho más amplia, contiene diversos aspectos bastante diferentes de este organismo, desde datos más técnicos sobre resultados de recaudación o de control tributario hasta otros de tipo más sociológico o de organización. Y Volkswagen Navarra ha presentado su propuesta de convenio para el que plantea cinco años con tres grandes bloques, medidas para mejorar la competitividad, medidas organizativas y sociales y también para actualización y modernización de la fábrica. Proponen o aseguran que se pretende reducir el absentismo en la fábrica, conseguir los ratios de producción definidos. Del mismo modo, la dirección ha anunciado su intención de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Invertir en mejoras ergonómicas o modernización de la fábrica son otros de los puntos destacados en esa negociación, en esa propuesta planteada. Invertir en mejoras ergonómicas o modernización de las zonas transfronterizas del Pirineo. De situaciones de urgencia, de emergencia, de rescate y también de catástrofes naturales. El objetivo es dotar de una red de helipuertos y helisuperficies de las zonas transfronterizas del Pirineo. Junto con el Gobierno participan el Gobierno Vasco y el Departamento de los Pirineos Atlánticos. Un proyecto que se pone en marcha gracias a la financiación de los fondos FEDER. Amplona ha presentado su nueva imagen turística. Es esta con la que se pretende recibir a los visitantes y para ello saludan con ese hola. Eso sí, en varios idiomas escrito a mano. De esa manera, lo que se pretende es darle a dicha imagen un carácter humano. Asimismo, se quiere mostrar el carácter amable y acogedor de los pamploneses de los que se ha dicho que es el valor más importante de la ciudad. Esta nueva imagen forma parte del Plan Estratégico de Turismo que se aprobó en 2017. Pues la campaña de Cruz Roja Navarra Refugia sale a la calle. La idea es que la gente se haga fotos con los rostros de varios refugiados y las suba a las redes sociales como símbolo de empatía y de conciencia con su realidad. Son las caras de seis refugiados que viven en Navarra. Cada uno de ellos tuvo que huir de su país por un motivo diferente. Ahora, sus caras son las que pretenden dar a los navarros conciencia del problema que mucha gente tiene que vivir. Quisiéramos que la gente entendiera que hay muchos perfiles distintos de personas refugiadas que no solamente huyen por la guerra, sino por otros motivos de persecución, por ideas políticas, nacionalidad o incluso orientación sexual. No hay que hacer grandes cosas, todos podemos hacer pequeños gestos para crear una sociedad más integradora. Cruz Roja ha iniciado esta campaña para que el que lo desee se ponga la cara de uno de estos seis refugiados y que la suba a las redes sociales con el hashtag Navarra Refugia. Bueno, que se pongan la careta y lanzamos una foto para compartirla en redes sociales. Con este símbolo de empatía se pretende concienciar a la población. Desde octubre de 2015, Cruz Roja Navarra ha atendido a 809 y ha acogido a 299 personas solicitantes de asilo. La Fundación Caja Navarra va a aportar este año 150.000 euros a dos proyectos relacionados con las crisis humanitarias. Se trata del proyecto de EACNUR que se desarrolla en República Centroafricana para proteger a la población refugiada y otro de Médicos del Mundo en Argelia donde tratan de paliar los problemas oftalmológicos en el Sáhara. Se trata de un dinero para las denominadas crisis olvidadas y que trata de atender el vacío que deja la comunidad internacional. En su momento fueron urgencias y ahora están un poquito más. Sobre todo por la labor que hacen día a día. Pues en Pamplona, el vicepresidente de Derechos Sociales, La Parra, Miguel La Parra, ha defendido la red de atención primaria de sus servicios en ayuntamientos y demandan comunidades como elemento esencial que va a priorizar en su departamento. En esta jornada, sobre la calidad de sus servicios, ha destacado el aumento de cerca de un 60% en las subvenciones al tercer sector, lo que le ha llevado a asegurar que muchas entidades pueden superar la crisis gracias a esos ingresos. Pues hoy en Tudela, UPN ha denunciado que el modelo de renta garantizada no está obteniendo buenos resultados, buenas repercusiones. En La Ribera aseguran que pese a que ha mejorado la coyuntura económica no existe una correlación directa en las personas perceptoras de esa renta. UPN lo achaca a que se trata de unas ayudas, una renta garantizada basada en el subsidio y no en el empleo. Y recuerda que se trata de una prestación que ha sufrido las reformas recientes. Pues teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo una coyuntura económica en términos generales de recuperación económica y de creación de empleo. Teniendo en cuenta esto, lo primero que tenemos que decir es que no existe una correlación entre la creación de empleo y el número de unidades perceptoras de renta garantizada. Pues en Tudela, en La Ribera, 300 actos van a dar forma a las jornadas de la verdura que este año cumple en su edición número 24. La orden del Volatín, organizadora del evento, anunció, anunciado que se va a implicar al resto de municipios de toda La Ribera porque entiende que la verdura es patrimonio de la zona. Las jornadas de la verdura se celebrarán entre el 20 de abril y el 1 de mayo y vivirán su día grande el sábado 28 con el pregón y el capítulo de la orden del Volatín que protagonizará el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Serán en total más de 300 actos gastronómicos y culturales en toda La Ribera en el primer año que se da a este evento un carácter comarcal. Que la verdura es algo que nos une a todos y que no es un patrimonio exclusivo de Tudela. Entonces entendíamos que este paso, que se veía cada vez más necesario, pues nos iba a beneficiar tanto a Tudela como a La Ribera. Creo sinceramente que va en la muy buena línea en la que estamos trabajando de construir comarca, de hacer una ribera fuerte en la que renovemos todos en la misma dirección. Los visitantes a las jornadas podrán encontrar 75 alojamientos y 70 restaurantes y bares en los que degustar los productos de La Huerta. Además, se estrenará una aplicación para los móviles que detallará todo lo que ocurra alrededor de La Verdura. Un producto suyo, propio, que les identifica y con el cual quieren hacer no solamente unas jornadas de una semana, sino que quieren hacer economía, sino que quieren hacer futuro para los jóvenes. En el diseño de la programación de este año de las Jornadas de la Verdura, se ha pasado de contar con un centenar de entidades colaboradoras a más de 160. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Diego Martínez sigue manteniendo la duda de Lucas Torró para el partido del domingo. El jugador ha presentado una mejoría de su enfermedad, pero todavía es duda. El técnico ha afirmado esta mañana que el equipo ha encontrado una identidad de juego y que el reto es repetirlo este fin de semana. Después de muchas jornadas con un juego anodino que no conectaba con el espectador rojillo, por fin parece que se ha abierto una vía que gusta. El encuentro ante el Zaragoza ha podido marcar un antes y un después. El otro día perdimos un partido, pero encontramos una identidad, encontramos un camino, encontramos un sentimiento positivo. Ahora la intención del equipo es no bajar el nivel. Se ganaron el aplauso de la grada a pesar de la derrota y por eso no quieren perder la esencia de lo mostrado en el último encuentro. Repetir, sumar tres puntos y repetir o intentar repetir sensaciones y el camino que hemos seguido. No obstante, es muy complicado, también hay que decirlo, que en un partido de segunda se generen 15 ocasiones o 16 ocasiones. Diego Martínez podría tener dos dificultades ante sí este domingo. Una, si debe rehacer el centro del campo, confirmando la baja de Torró, que sigue siendo duda por una enfermedad, y la otra, la propia, que marca el rival. Es un equipo que tiene mucha calidad, mucho talento individual, es un equipo que ha competido muy bien. Mañana sábado, último entrenamiento de Osasuna antes de emprender viaje a Barcelona. Interesante jornada en Fútbol Sala. Osasuna Magna recibe esta noche al Barcelona y a Spil Vidal visita al Segovia. Mañana, día en el que el chantrea de Fútbol Sala femenino se juega buena parte de sus opciones de ascenso. Las azules, segundas, reciben al líder Zaragoza en la rosadía a las seis de la tarde. Tres puntos separan ambas en la tabla a nueve jornadas para el final del campeonato. Otros tres son los que tienen de margen con respecto al tercero, al Bilbo. El otro representante navarro, la actual Eórbina, quinto visita al cuarto, al Beltíres. Los dos equipos están empatados a puntos en la tabla. Y esta tarde se celebra la segunda jornada del torneo casco antiguo de Remontes. Prácticamente una final adelantada para Uterga Endica después de su derrota, esta que ven del debut ante Uri Zayón. Será el estreno de la tercera pareja participante en esta quinta edición. Nezcurra segundo, Barrenechea cuarto, aspiran a conseguir un triunfo que les acerque a la final del 6 de abril. Y el próximo día 22 de abril se disputará la tradicional carrera popular Iruerri. Este año la salida está situada en Burlada y recorrerá, como es costumbre, las localidades de Villaba y Huarte en sus 10 kilómetros de distancia. Es la edición número 25 de esta prueba que suele contar con cientos de participantes cada año. Ya se pueden efectuar las inscripciones a través de la web de la carrera. Habrá además pruebas para niños con distancias más cortas antes de la carrera de los mayores que se disputará a las 11 y media de la mañana. Y el pasado fin de semana se celebró la cuarta edición de la Jurra Mendi Trail en Montejurra. Arit Egea y Alicia Olazabal se impusieron en esta prueba que forma parte del Campeonato Navarro de Carreras de Montaña. La salida y llegada estaba en la localidad de Ayegui. Los participantes superaron un recorrido de 24 kilómetros y 1.700 metros de desnivel. Además, se disputaba también una carrera de iniciación al trail, la Jurra Mendi Chiqui, con un recorrido de 11 kilómetros y un desnivel de 600 metros. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad. Y se llama Línea Inicia de Caja Rural. La cocinera Angelita Alfaro ha presentado su último libro. En esta ocasión es una guía para poder hacer 700 pinchos, tapas y cazólicas. Está enamorada de la cocina y es una fuente, desde luego, inagotable de ideas gastronómicas. Es aquí, en la cocina entre pucheros, donde más felices Angelita es una apasionada de la gastronomía y ha vuelto a plasmarlo en un nuevo libro, en este caso dedicado a la elaboración de pinchos. Que tengo yo un amor por la gastronomía terrible. Tengo un amor por la cocina desmesurado. Lo que más me preocupa del mundo es tener la familia bien alimentada. Si aquí comemos tan bien y bien acaba lo que bien comienza, ¿por qué no vamos a tener nosotros y nosotras unos pinchos en casa, unos entrantes guapos? ¿Por qué no? Y nunca le faltan candidatos para probar sus creaciones. Tengo una clientela de lo más valiopinto, que viene de los paquetes. Paquete que te crío, regalo que te crío, o pastas, o pincho. Yo le doy al primero, al mejor postorno, al primero que se presenta. Y reparto mucho, me gusta mucho regalar. Para la presentación de su libro vino su editor del Grupo Planeta desde Barcelona y le agasajó con un menú con sello navarro. Las alcachofas, esto ya lo voy a apartar porque ya está hecho. Después los canelones vegetales, todo de verdura, todo de verdura, con un montón de verdura. Corderico en chilindrón, alcachofas con jamónico. Luego la gosua que está de muerte. He querido ponerle una comida muy típica de Navarra. Sus recetas son aptas para todos. Los más expertos cocineros y los menos pueden encontrar en este nuevo libro ideas creativas basadas siempre en materias primas de máxima calidad. ¿Y qué verduras tenemos en Navarra? Mucha fama tienen, pero tienen que tener más y todo. Me levanto siempre muy pronta. Y algunos días que hago pastas, digo, ¿y qué hago aquí todavía? ¿Y qué hago aquí todavía? Igual son las siete de la tarde y todavía estoy aquí. Este último libro le ha llevado tres años de trabajo, pero Angelita es una fuente inagotable de ideas y ya tiene en mente su próximo libro con el que compartir su amor por la cocina. Pues antes de irnos, vamos a bucear en la exposición Gelatina Dura, que se puede visitar en la ciudadela de Pamplona. La muestra impulsada por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona aborda el relato de la transición y de los años 80 a través de más de 200 obras de 59 artistas. Recoge películas documentales, programas de televisión, revistas cómics que hacen reflexionar sobre este periodo histórico. Pamplona es la segunda ciudad tras Barcelona donde se puede ver. Con estas imágenes, nos vamos. Que pasen un feliz fin de semana. Lo fácil es controlar tus cuentas de un vistazo con Argitu. Una única experiencia más clara e intuitiva. Laboral Cucha. Hay otra forma. Laboral Cucha. Hay otra forma.